Música Bueno y en otra información que viene de la capital del estado se posiciona Mike Mexibus como una óptima oferta de transporte esta es según la información que viene de la capital del estado que captó Juan Carlos Lara Música Desde hace cuatro años el sistema de transporte articulado Mexibus ha sido la mejor opción de movilidad para los habitantes del Valle de México y de la zona oriente ya que aminora el tiempo de recorrido ofrece seguridad al interior de sus unidades y es amigable con el medio ambiente La línea 3 de este medio de transporte en su ruta Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán ha transportado en promedio a 30 millones de personas desde su puesta en marcha el 16 de mayo de 2013 tiene una longitud de 18.2 kilómetros cuenta con un carril exclusivo por sentido su trayecto está compuesto por 27 estaciones y dos terminales las cuales recorren las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza en el Distrito Federal así como los municipios mexiquenses de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl Además de representar un óptimo medio de transporte para quienes diariamente se trasladan a su lugar de trabajo o de estudio pues se estima que diariamente transporta a 80 mil personas el Mexibus 3 ha contribuido a mejorar el medio ambiente al disminuir 15 toneladas de contaminantes al año como resultado del retiro de 560 unidades del transporte público de baja capacidad que daban servicio en esta ruta Para responder a la demanda y necesidades de los usuarios actualmente tienen operación cuatro servicios el ordinario, Express 1, Express 2 y transporte rosa exclusivo para mujeres y espacios para personas discapacitadas con un horario de operación de 4 a 1 a 45 horas de lunes a sábado y domingos de 6 a 1 a 45 horas Aunque en promedio transporte entre 75 mil y 80 mil usuarios diarios el día laboral con más usuarios del que se tiene registro fue el 29 de noviembre de 2013 cuando 83 mil 611 usuarios hicieron uso del sistema de transporte masivo Fue desde el año 2010 siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México que inició operaciones el Mexibus 1 en la ruta que va de Ciudad Azteca en Ecatepec a Ojo de Agua en Tecamac Diariamente ambos sistemas transportan a 208 mil personas lo que representa más de 75 millones de personas al año Ante el éxito de este transporte están en proceso de desarrollo líneas adicionales tal es el caso del Mexibus 2 que será uno de los más importantes al conectar el tren suburbano Cuautitlán-Buenavista lo que facilitará la movilidad de los habitantes de la zona nororiente de la entidad también tenemos al Mexibus 4 que recientemente inició su construcción con una inversión inicial que supera los 813 millones de pesos y que saldrá de la zona de Indios Verdes en la Ciudad de México para llegar a Tecamac en territorio mexiquense esta ruta tendrá una longitud de 24.4 kilómetros y su carril de confinamiento será construido con concreto hidráulico de altas especificaciones en su recorrido tendrá 29 estaciones y dos terminales y permitirá transportar a 172 mil usuarios todos los días se espera que este sistema de transporte beneficie a un millón 500 mil habitantes de los municipios de Ecatepec Tecamac Transnepantra y la delegación Gustavo Amadero en el Distrito Federal Apolinarme Navargas Secretario de Comunicaciones ha informado que actualmente se tienen proyectos de estudio para poder ampliar los actuales sistemas Mexibus y con ello beneficiar a más personas desde la ciudad de Toluca para Canal 28 de Tejupilco y Sistema de Televisión por Cable del Sur Juan Carlos Lara y Valdemar Estrada Camarógrafo ¡Gracias!